Sí, buenas tardes, mucho gusto y gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, cuéntenos cómo ha impactado en Mendoza esta decisión del Gobierno Nacional y cómo se piensa aplicar en su provincia. Mirá, ha caído como mal de agua fría porque los comerciantes de Mendoza, nosotros somos específicamente del sur de San Rafael Mendoza, estamos cansados de que sean tan arbitrarios, es una arbitrariedad inconstitucional por donde se lo mire, entonces nuestra Cámara, que es una Cámara joven, hemos decidido que será primero el DNU y una vez que tengamos el DNU, ver si el Gobernador, porque el Gobernador ha dicho que depende si el DNU le permite no aplicarlo en Mendoza en general, porque consideramos que los contagios no son tantos y se está trabajando bien, se está trabajando con bastante turismo y entonces, bueno, queremos eso, pero bueno, si el Gobernador no está en el caso del Gobernador porque está a nivel nacional y no le da la facultad, y bueno, nosotros vamos a hacer resistencia y vamos a hacer eso de ser directamente SNU. Por lo que consideramos inconstitucional, de todo punto de vista, estamos hablando de un atropello a las libertades por hoy de la gente, de los comerciantes, es como decir un Estado sitio, entonces no está permitido el Presidente que toma atribuciones, no conferidas por el Congreso, que toma atribuciones del Poder Judicial, directamente una dictadura y vamos a ver lo que es. José, ¿la cámara que usted representa incluye también al sector gastronómico hotelero o es más bien comercio? No, nuestra cámara es muy amplia, nosotros tenemos asociados de todo tipo, es decir, tanto de turismo, gastronomía y todo lo que son comercios, ya sea desde una pibre chiquitita hasta otros profesionales en nuestra cámara. La idea cuál es, es que salga de las bases, cuál es la medida a tomar, es decir, nosotros necesitamos que toda la gente salga a este precio de derechos. Porque creo que esto lo arreglamos todos, no lo arreglan una cámara, no lo arreglan cuatro o cinco personas, esto lo arreglan la gente, estamos cansados. Entonces, bueno, como abarcamos a todo el mundo, ya hemos dicho, vamos a esperar el DNU, la gente está muy molesta, muy caliente, hay, por ejemplo, hay gastronómicos, dicen que nosotros vamos a estar abiertos, que no vengan a cerrar, y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Bueno, porque se considera que a las once de la noche, hoy en turismo, es como que directamente lo cerrás, clausurarlo y... Y aparte, a ver, volvamos a lo que es, caso Maradona, caso aborto, feministas que todo lo entiendo, yo soy hombre, y no considero que una mujer ande desnuda y no pase nada, no hay un fiscal, no hay nadie que diga que eso está mal, ¿cierto? Sin barbijo, el presidente hizo lo que hizo en Polmón, en todos lados, sin barbijo, haciendo lo que quiere, entonces ese es el problema que tenemos, y vemos que siempre pagan los que trabajamos. Seguimos manteniendo gente que no trabaja, dando planes, no dando soluciones, porque debemos planes, pero debemos trabajo. Entonces, yo creo que pasa por la gente, yo creo que el comerciante se tiene que dar cuenta, que si no reacciona, automáticamente nos vamos a quedar todos sin trabajo, vamos a vivir todos en plan, que es lo que nos queremos. Claro. José, ¿ustedes tienen ahora alguna restricción horaria para la actividad comercial y gastronómica? No, por el momento ninguna. Nada. Bien. No, no, más, hay gente en turismo que ha reservado, que se viene levantando, no nos acompaña mucho el clima, pero bueno, se viene levantando y va viendo que va resurgiendo y se puede imaginar que mucha gente está pagando cosas muy atrasadas, alquileres, no le hablemos de los trenes, el hotel usted cuando lo abre es un gasto enorme, que pone en funcionamiento calderas, empleado, luz. Entonces, bueno, no hay restricciones, pero bueno, tampoco lo vamos a permitir. Es decir, depende de la gente, yo vuelvo a insistir, lo vuelvo a insistir como a otros periodistas. Si la gente no reacciona, si la gente, hay comerciantes, si la gente, digamos, que lo palpa, no reacciona, y estamos todos muertos. ¿Qué nivel de ocupación turística tienen más o menos en este momento en el sur de Mendoza? El 35, y se estimaba llegar a un 50. Se estimaba llegar a un 50, digamos, y pasando esta primera semana, que usted vio que la fiesta se engaña y todo esto, iba aumentando, bueno, y si Silmo un poco nos acompañaba, se veía una buena temporada. La gente está deseando tomarse un día de relax, tomarse días. Acá San Rafael, por ejemplo, tiene mucho, tiene Valle Grande, tiene Nibuil, tiene Los Rayunos, tienen muchas cosas turísticas, que aún así la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Neuquén, de La Pampa, del sur de Mendoza, me encanta. Claro. Bueno, José, vamos a esperar entonces, como todos, el decreto nacional. Entendemos que los gobernadores tienen cierta libertad para definir la situación en cada una de sus provincias, así que quizás Mendoza sea una de las pocas que no adhiera y ustedes puedan seguir tranquilamente trabajando y recibiendo turismo. Le agradecemos muchísimo el contacto con nuestro medio aquí en Neuquén. Si me permite un... ¿Cómo no? ¿Pero lo permita más? Sí. Yo le digo que más allá que si Mendoza estuviera exceptuada, porque está la facultad de un gobernador de tomar la decisión de decir, bueno, yo no lo voy a aplicar. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando con todas aquellas provincias de que tengan ese problema, de acompañar a todos los comerciantes. Por eso estamos armando ahí con Neuquén, con San Juan y toda la multisectorial de cámaras, donde nos vamos a apoyar, porque acá nos salvamos todos o no se salva nadie. Entonces, bueno, esa es la idea, es decir, que estamos para lo que ustedes necesitan, para los comerciantes de Neuquén o de todo el país, porque esto es entre todos. Perfecto. Yo le agradezco, le agradezco muchísimo al llamado y a su disposición para que ustedes lo quieran. Gracias igualmente.